Como las estrellas Como la noche Las palomas pasarán Con el viento Buscando su amor Cambios tendrán La gente se va Cuántos los cambios Así te amo A la 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 Así te amo Todo el día En mi mente tú estás El fin del día Esperándote aquí Cuando pienso De como yo te amé En mi corazón Es donde estarás Cambios tendrán La gente se va Cuántos los cambios Así te amo A la 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 Así te amo A la 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 Yo te amo A la 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 Así te amo A la 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 Somos uno, tú y yo. ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Yo te amo! ¡A la 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 la! ¡Así te amo! ¡A la 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 la! ¡Yo te amo! A la 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 la, así te amo A la 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 la, yo te amo A la 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 la, yo te amo